¿Cuál es la aplicación clínica de estos resultados? Que habéis descrito. Así que Luis, por ejemplo, le pregunta Isabel Palazón. Dice, estoy muy interesado en nutrición oncológica. Querría saber si tiene experiencia en la modulación de la microbiota de pacientes previo al tratamiento inmunoterapico a través de la dieta, uso de probióticos, suplementos, ejercicio físico. De pregunta también Federico Rojo dice, enhorabuena por la charla, ¿cuál es tu opinión sobre los datos que demuestran también la presencia de especies de bacterias en el tejido tumoral, incluso en nicho metastásico? ¿Qué rol juega en la biología del tumor o en la respuesta a terapia e inmunoterapia? ¿Podemos intervenir terapéuticamente? Y como os decía, hay una pregunta redundante. ¿Tiene sentido? ¿Es viable caracterizar el microbioma de los enfermos oncológicos? ¿Es esto técnicamente viable y es esto clínicamente útil? Luis, estás por aquí, ¿no? Sí, estoy, estoy. Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. A ver, Miguel Ángel, es mucho todavía lo que desconocemos del microbiota, de la microbioma y de la posible aplicabilidad de los resultados que se han obtenido. Efectivamente, a ver, hay primero una problemática con la estandarización de las técnicas del análisis de microbiota, es decir, porque, a ver, hay diferentes estudios y hay diferentes especies que se analizan. Es decir, que tampoco hay una concordancia total con la especie de microorganismos que podemos decir que claramente se pueden correlacionar o favorecer una respuesta inmunitaria eficaz contra neoplasia. No existe una gran evidencia científica a día de hoy, no la hay, esto hay que reconocerlo, hay algunos trabajos de algunos equipos de investigación muy potentes en Gustav Rusi, en Estados Unidos, pero esto, no hay un caudal todavía de evidencia científica suficiente como para poder incorporarlo a la práctica. Son datos muy interesantes, lo son, claramente, yo creo que señalan una línea de investigación importante, pero requiere, ya digo, de la estandarización también del proceso de adquisición de las muestras. No es fácil el análisis de las heces, no es sencillo, primero hay que obtenerlas y luego hay que procesarlas en tiempo y forma, porque no, o sea, requiere unas horas después de la emisión de heces por parte del paciente para su tratamiento y su análisis, y luego, efectivamente, todo el metagenoma es complejo, ya veis los billones de bacterias que existen y de genes asociados, o sea, que es realmente complicado. ¿Puede tener alguna aplicabilidad? Yo entiendo que sí, pero requiere, efectivamente, de un esfuerzo muy importante todavía, y todavía estamos en el inicio, digamos, de este tema, de esta materia que, bueno, continuará, imagino, en el futuro, ¿no?, desarrollándose. Lo que comentaba, o la pregunta de Federico, también, efectivamente, los microorganismos que se encuentran en el microambiente, en determinados tumores, en concreto en cáncer de páncreas, hay algunos trabajos, parece que también pueden correlacionarse con una mejor o peor evolución de la enfermedad, ¿no? Y este es otro análisis que también se puede implementar, ojalá se pueda hacer, de igual manera, lo que ocurre que, de nuevo, hay una limitación, hay una limitación, sobre todo, yo creo que en el análisis, que no es sencillo, no es para nada sencillo, ¿no? Entonces, bueno, requiere, ya digo, un trabajo multidisciplinar, tratar posiblemente de una red de centros y tratar de, pues, normalizar procedimientos, de hacer procedimientos normalizados de trabajo con diferentes centros que ya tengan experiencia a nivel internacional para poder generar evidencia científica robusta. No sería buena noticia que cada uno empezáramos a hacer la guerra por nuestra cuenta e intentar analizar el microbioma y diferentes especies que posiblemente solo introduzcan confusión más que otra cosa. Vale, muy interesante. Yo deducí de, he seguido el trabajo de Kremers, la gente de Gustavo, sí, deducí que niveles de presencia de células T reguladoras en la mucosa intestinal eran deducidas o inducidas por la presencia de akermania muy finífela y que había, tenían ensayos clínicos donde mostraban que añadiendo akermania cambiaban la composición de esta linfocitos de la lámina propia y que esto decidía la respuesta a inmunoterapia en algunos, me parece que era melanoma. ¿Es esto razonable? ¿Está confirmado? Hasta donde yo sé, Miguel Ángel no está confirmado. Akermansia mucinífela parece efectivamente uno de los microorganismos más involucrados en la composición o una mayor densidad por esta bacteria de un estado inmunitario más favorable, digamos, y una mejor evolución a los tratamientos inmunoterapicos. Pero no puedo decir que esté confirmado, no creo que de momento con los datos que tenemos... Bueno, tenemos otra pregunta para ti, Luis, porque, claro, de repente algunos asistentes dicen, bueno, ¿y qué acerca de la genética? ¿Qué relación hay entre la flora intestinal, la respuesta a inmunoterapia y la genética de los individuos? Bueno, es que es un todo, ¿no? Yo creo que hay que entenderlo como un todo, ¿no? La interacción entre el microbioma, por eso hablaba un poco al inicio del ecosistema, es un ecosistema intestinal en el cual hay una clara interacción, el sistema inmunitario del huésped, pues tiene un genoma específico también del huésped y eso se modula con la interacción con factores externos. Los factores externos en gran medida vienen por el tracto gastrointestinal, como hemos visto, ¿no? Es decir, que quiero decir que el genoma no es una cosa estática, que también se puede adquirir ciertos cambios y se adquiere, de hecho, y por mediación del propio sistema inmunitario. Bueno, hay algún buen amigo común, Miguel Ángel, como Tomás Álvaro, ¿no? Que siempre ha hablado mucho de estos temas, y de neuroinmunología y tal, ¿no? Como también una interacción que puede existir con el propio sistema nervioso central y tal. Es decir, bueno, yo creo que hay una interacción, todavía por esclarecer, pero que existen. Vale, muchísimas gracias, Luis. No sé si Jesús tiene alguna pregunta para Luis antes de que la dejemos ir. Sí, y te agradezco mucho, la verdad. Luis, enhorabuena por tu presentación. La verdad es que es tremendamente apasionante y es un mundo donde, evidentemente, son más las preguntas no respondidas, son más las preguntas que las respuestas. Pero aún con todo ello, fíjate, recientemente se ha postulado que más que la foto fija de lo que es la microbiota, es la dinámica, la monitorización de cambios que ocurren a nivel de la microbiota, lo que marca, de alguna forma, la situación de cómo influye, desde el punto de vista incluso del desarrollo de la carcinogénesis en varios tumores, como también la respuesta. Y ahí hablan del papel que tienen en ese cambio que puede ocurrir en el tiempo con la microbiota dos entidades. Una, que la han mencionado también antes Miguel Ángel, que es los linfocitos T reguladores de la mucosa intestinal. Un subgrupo muy concreto que, de alguna forma, parece que es más importante de lo que parece. Y luego, curiosamente, el papel de los TLR2, datos al respecto, publicados ya, que puede ocurrir que la manera en que interacciona, los cambios que se producen en la microbiota, porque, de alguna forma, estudios que también se han planteado es que podemos tener personas, entornos, grupos que comen igual, que aparentemente deberían tener una microbiota parecida, pero el factor de predisposición, el factor en la manera en que interacciona desde el punto de vista de la expresión de algunos genes en la mucosa, con los posibles distintos factores de la microbiota, hacen que asienten unos y no otros. O sea, que hay un factor donde se aglutina, donde hay un punto de conexión entre lo que aporta el individuo y lo que aporta, también, al mismo tiempo, la microbiota. Bueno, de alguna forma, mi pregunta es, ¿papel de la evolución en el tiempo de la microbiota? ¿Papel específico hasta qué punto tenemos, o podríamos decir, susceptibilidades genéticas que para la misma microbiota tengan una respuesta distinta o que, de alguna forma, adquieran de forma distinta más unas cepas que otras? Muchas gracias, Jesús. Es muy interesante lo que planteas. Entonces, efectivamente, la evolución, los cambios en la microbiota van a ser determinantes para saber realmente si hay un impacto o no en la evolución de las neoplasias y de los tratamientos que aplicamos, obviamente. Yo creo que también es muy importante el poder hacer estudios de biomarcadores en paralelo en sangre periférica y en tejido. Creo que también esto nos va a ayudar a dilucidar esto que plantea. Es decir, que si podemos hacer biopsias repetidas, obviamente, si podemos hacer análisis de biopsia líquida que es para monitorizar respuestas, perfiles inmunológicos, va a ser clave, pero, evidentemente, es un área de desarrollo del que desconocemos casi todo ahora mismo. Y va a ser complicado, lo que sí veo va a ser complicado, tal vez, es el poder hacer esos análisis seriados de una manera estandarizada. Es decir, que ahí hay que sentarse y verlo muy bien porque no es nada sencillo el análisis de la microbiota y hacerlo de forma secuencial. Luis, abusando de lo que tenemos aquí, antes de que te vayas, tú eres un experto clarísimo en cáncer de mama y donde tú sabes perfectamente que hay un potencial nicho que es el cáncer de mama triple negativo donde cabe la inmunoterapia. Te hago una pregunta muy práctica. Cuando tú tienes una paciente en la consulta con un triple negativo, imagínate que pudieras, que ahora no puedes, no podemos, aprovechar inmunoterapia porque todavía no hay precios reembolso de esto, salvo el ensayo clínico. Y te pregunto a la paciente, doctor, ¿qué tengo que comer para, de alguna forma, también yo apoyar a la inmunoterapia? ¿O qué suplementos tengo que plantearme yo? ¿Tú qué le dirías? Bueno, yo habitualmente la recomendación es muy general. Jesús, aquí me pones en una pieza. ¿Qué es eso? Me centro, bueno, a ver, ahora mismo en hábitos de vida saludable, ejercicio físico, lo que sabemos, ¿no? Ejercicio físico moderado, de masa corporal y una dieta mediterránea. Básicamente, la dieta mediterránea es lo que me centro. Sé por dónde vas, sé por el tema de microbióticos, todo esto que nos preguntan. Eso es. Bueno, no les digo que no, pero, a ver, siendo honestos, no tenemos todavía evidencia científica para abanarlo ni para esto. Y, de hecho, algún trabajo ha salido en sentido contrario, ojo, ¿eh? O sea, que ya lo sabes, ¿no? Entonces, bueno, hasta que no tengamos una evidencia científica robusta no creo que podamos recomendarlo a boca llena, ¿no? Muchas gracias, Luis. Es dificilísimo controlar la microbiota con lo que uno puede tomar por vía hora. Ciertamente, ciertamente. Vamos a pasar adelante, Luis, te dejamos libre. Tenemos, muchísimas gracias, Luis. Tenemos también una serie de preguntas para Pedro. Pedro, la mayoría de las preguntas hablan de cuál es la aplicabilidad clínica de lo que nos has descrito acerca de estas mutaciones en pacientes con Parkinson. Básicamente, podemos predecir el riesgo de desarrollar Parkinson. A los pacientes que ya tienen Parkinson diagnosticados, podemos predecir las formas graves de Parkinson, estas formas aceleradas de Parkinson. ¿Es esto técnicamente viable? ¿Sabemos suficiente? Sí, sí, gracias. Pues sí, sí. Sí, hay algunos puntos, hay algunos puntos concretos. Algunas mutaciones, algunas mutaciones se asocian a una evolución mejor. Eso está claro. Por ejemplo, la mutación parquina, que es mucho más frecuente en personas jóvenes, en general se asocia a una evolución muy buena. Hemos visto pacientes que después de 20 años están casi asintomáticos en parquina. Y en cuanto a dardarina, pues igual. En general, esta es una enfermedad extraña, porque cuanto antes la coges, la evolución es mucho más benigna que si la coges después. Es algo absurdo, pero es así. Pero una respuesta que ya tenemos, desde hace no muchos años, aunque parezca absurdo, es que la enfermedad de Parkinson desde el principio se puede modificar y se puede modificar con el ejercicio. Parece absurdo y parecen palabras huecas, pero está demostrado. Si a una persona joven, antes de darle medicación, se le aconseja hacer ejercicio, pero ejercicio de verdad, la evolución es mejor. y una persona mayor ejercicio en sus posibilidades. Y además, se puede decir, por ejemplo, a una persona que pregunta, es que mire, es que mi madre tenía Parkinson, ¿puedo hacer algo yo para evitar tenerlo, para tenerlo más tarde? Sí, señor, lo puede hacer. Haga ejercicio, pero de verdad haga ejercicio. Así que sí se puede modificar en el Parkinson y en el Alzheimer también. Ya sabéis que el ejercicio reduce al 50% la presencia de, al menos de enfermedad de Parkinson y de Alzheimer. O sea que, para la población normal, no hay una indicación clínica de estudios genéticos que predigan el riesgo de Parkinson, ¿correcto? No, no, porque no es práctico. Además, muchas de estas mutaciones tienen una penetrancia muy baja. Por ejemplo, la dardarina. La dardarina tiene una penetrancia del 30%. La mutación que hemos hablado antes tan interesante de la glucocerebrosidasa, pues es cierto que si tienes una mutación de glucocerebrosidasa, tienes cinco veces más, hasta diez, más riesgo que un individuo normal. Pero con todo, la penetrancia es baja. Así que no es práctico en una persona joven hacer estudios genéticos primero porque le llenamos de inquietud y segundo porque la penetrancia de estas mutaciones en general es baja. Tengo una pregunta más. Sara Guerrero pregunta, ¿hay algún dato de la evolución de pacientes de Parkinson cuando desarrollan COVID-19? La no es medio de otros signos, parece que en compartir, si se tienen datos del ambroxol en el COVID-19, ¿mejora o empeora la evolución de la enfermedad? Bueno, el ambroxol es una opción, es una opción para aumentar la actividad de la glucocerebrosidasa, así que es una buena opción, además es un fármaco muy barato y muy asequible. Ya hay varios estudios en marcha, pero es posible que sea un fármaco importante en los próximos años, no lo sabemos. Y la otra pregunta, perdón, no recuerdo. Bueno, mejor o empeorar la opción de la enfermedad, preguntan. Sí, sí, desde luego. O sea, hemos tenido una avalancha de pacientes parkinsonianos con coronavirus que han ido más. Pero supongo que será lo mismo en otras enfermedades degenerativas también. Pero sí, sí. Vale. Y luego tienes aquí varias, no preguntas, sino felicitaciones, te animan a repetir, ampliar, en fin. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena. Vale. Muy bien, Jesús, te dejo a ti que preguntes a José, a Fuster. Luego le voy a dar yo también alguna pregunta. José Javier, bueno, un placer, como siempre, escucharte. La verdad es que, José Javier, hemos discutido mucho sobre este tema. Pero permíteme que te haga alguna pregunta que sigo teniendo en la cabeza. Y es, dentro de este punto donde podemos encontrar mutaciones somáticas que afectan a los progenitores hematopoyéticos, el papel, como tú explicabas muy bien, en cuanto al impacto, en cuanto a neoplasia y hematologías, está ahí, ¿no? Tú lo comentabas. Pero, ¿cómo de alguna forma puede estar afectando esta situación o estas mutaciones que además incrementan con la edad en cuanto a que pueda también influir en tumores sólidos? Sí, eso es un punto muy interesante y es algo que, de hecho, hemos discutido, como has mencionado. Es algo en lo que no estamos trabajando, pero definitivamente estas mutaciones tienen un efecto a nivel del sistema inmune, modulan respuestas inflamatorias y la inflamación juega un papel también en el desarrollo de tumores sólidos. Por lo tanto, existe la posibilidad de que estas mutaciones, al modular inflamación, afecten también al desarrollo de tumores sólidos. Hasta donde yo sé, hay grupos trabajando activamente en esto, pero no existen datos publicados relevantes, pero es una posibilidad también desde un punto de vista teórico muy interesante. Porque, corrégeme, evidentemente, mutaciones a estos niveles sí se han descrito en pacientes que tienen tumores sólidos. Sí, sí, de hecho, se han descrito sobre todo en estudios de biopsia líquida, por ejemplo, muchas ocasiones han identificado estas mutaciones en sangre y esas mutaciones no venían del tumor sólido, sino de que se ve a una persona con hematopoiesis clonal. Sí, efectivamente. Y hay algunas mutaciones, de hecho, es un tema que también hemos discutido, hay algunas de estas mutaciones cuya expansión parece estar favorecida por terapias citotóxicas que se utilizan para el tratamiento de tumores sólidos o también de neoplasias hematológicas. Es lo que estamos llamando nosotros therapy related, clonal hematopoiesis. Hay mutaciones que por sí mismas no confieren una ventaja competitiva, que permanecen silentes en la médula ósea y cuando esa persona desarrolla un tumor sólido completamente independiente de la mutación a nivel hematopoyético, esa terapia citotóxica que se utiliza para tratar el tumor sólido lleva a la expansión clonal de esa mutación que inicialmente estaba silente. Y llevándolo un poco al ámbito de la cardiología y esto es algo que hemos discutido también, pensamos que este fenómeno podría ser relevante en el contexto del riesgo cardiovascular en pacientes de cáncer y en supervivientes de cáncer. Es un área muy activa. José Javier, en pacientes con mutaciones en TEC2 que de alguna forma hay un incremento en la formación de placas ateroscleróticas. Voy a ponerme en el caso de un paciente tumor sólido, disculpa que vaya siempre al campo, con una mutación en progenitor hematopoietico en TEC2. Ese impacto que tiene a nivel de la aterosclerosis podría de alguna forma condicionar la respuesta al tratamiento antiangiogénico en el cáncer porque se ocurre en ese mecanismo ahí. Yo diría que es posible que sí, no tanto por el efecto a nivel de placa aterosclerótica, sino porque la información también juega un papel importante en la modelación de la vascularización y de la angiogénesis. Sería posible definitivamente, pero seguramente sería independiente del efecto a nivel de la placa aterosclerótica. Es una posibilidad definitivamente interesante de estudiar. Y el otro punto importante es que posiblemente también por ese efecto que tú comentabas que es muy interesante de esas mutaciones de T2 que incrementan la producción de interleuquina 1 beta, posiblemente la respuesta a inmunoterapia en tumores hematólicos y en tumores sólidos esté condicionada porque ese aumento de interleuquina 1 beta cambia el perfil posiblemente del entorno del microremino tumoral con cambios en la respuesta a la inmunoterapia. Sí, sí, definitivamente. Y por mencionar un caso un tanto anecdótico y en modelos animales, nosotros hemos hecho estudios de envejecimiento utilizando un modelo nuevo de hematopoiesis clonal asociado con la presencia de mutaciones en este gen en concreto en T2. Dejamos los ratones en animalario envejecer, estas células se expandieron y observamos efectos a múltiples niveles, cardiovascular, metabólico, pero también a nivel de tumores sólidos desarrollados de forma espontánea, específicamente en los ratones portadores de células mutantes en este gen. Es algo que nunca hemos profundizado en eso porque tampoco teníamos un tamaño muestral suficiente para evaluarlo y no es nuestro campo, pero yo estoy convencido que en algún momento estas mutaciones van a encontrarse que son relevantes en el contexto de la respuesta inflamatoria frente a tumores. Dos preguntas. Una, si no me equivoco, es más frecuente en mutaciones en DNMT3 que en T2. En cambio, no tenemos o no, o yo por lo menos no he encontrado que hay tanto estudio sobre el papel que tiene DNMT3. ¿Cuál es tu impresión sobre DNMT3 que posiblemente por la incidencia que habría que que pudiera impactar más? Sí, hay estudios en marcha, tanto en mi laboratorio como en otros que no se han publicado todavía. Yo creo que la falta de evidencia es porque, por ejemplo, a nivel de modelo animal es más difícil modelar las mutaciones en DNMT3 y en ratón que en humanos. Con T2, la verdad es que nos funciona muy bien. Lo que vemos en ratón es muy consistente con lo que vemos en humanos. Con DNMT3 lo que vemos en ratón es muy diferente de lo que vemos en humanos y eso ha limitado nuestros estudios. Sin embargo, sé que hay estudios que están en marcha. Y también a nivel un poco, aunque no es por tamaño muestral no es concluyente, a nivel cardiovascular parece que las mutaciones, al menos a nivel de aterosclerosis, las mutaciones en T2 tienen un efecto más potente que las mutaciones en DNMT3. Por eso también nos hemos centrado más en ese gen. Pero, como decía en mi presentación, tanto DNMT3 como para otros genes hay varios estudios en camino. Y tú comentabas que ahí va mi segunda y última pregunta, que con la edad evidentemente la acumulación de estas mutaciones va aumentando o incrementándose. Pero es curioso que podemos tener personas con un nivel de mutación, de mutaciones bastante importante acumulada, que no tienen un impacto. ¿Tú crees que hay, por ejemplo, el papel, por ejemplo, del metiloma, de otras estructuras, pueden condicionar que en unos casos con una carga mutacional en regulas progenitarias metropoliticas tengan una repercusión en cuanto a posible desarrollo de enfermedad y otros no? ¿O cómo se dice esto? Sí, sí, definitivamente. Muchos de estos genes, incluido Tectu, son reguladores epigenéticos y definitivamente yo creo que vamos a encontrar casos tanto a nivel oncológico como a nivel cardiovascular en los que existe una mutación expandida, digamos, y no vemos ese desarrollo acelerado de aterosclerosis o de disfunción cardíaca. Yo creo que en ese caso probablemente lo que se está produciendo es por algún motivo una sobreactivación del alelo no mutante para esos genes porque al menos en gente libre de cáncer estas mutaciones típicamente afectan únicamente a uno de los alelos y yo creo que ahí va a ser muy importante estudiar los mecanismos de acción de estos reguladores epigenéticos y estudiar cómo podemos modular la activación del alelo wild type de estos genes para compensar la pérdida de función del alelo mutado. Eso sería una de las posibilidades. Completamente. Miguel Ángel, por favor. Solo una pregunta corta que me ha inducido el doctor Rodríguez Piña también. Mutaciones en precursores hematopoyéticos ¿pueden explicar al menos parcialmente el síndrome proinflamatorio de los pacientes COVID graves? Es algo que por supuesto es una pregunta importante y recurrente. Creo que no sinceramente al menos en mi experiencia parece ser que estas mutaciones son más importantes en procesos inflamatorios crónicos que en procesos inflamatorios agudos. Existen múltiples estudios de secuenciación y de análisis de genomas en marcha que están evaluando la posible conexión entre la presencia de estas mutaciones y la severidad de COVID-19 porque evidentemente estas mutaciones afectan a IL-1-beta IL-6 interferon beta genes que sabemos que son importantes en esa respuesta inflamatoria. Hasta la fecha todos los resultados los relativos a estas mutaciones en concreto son negativos. No se ha visto una asociación con severidad de COVID-19. También hay que decir y yo no soy experto en esto pero creo que son ensayos muy difíciles de diseñar con muchos posibles factores confounding que pueden confundir la interpretación pero es una idea que nosotros de hecho en colaboración con la doctora Pilar Llamas de la Fundación Jiménez Díez también exploramos yo creo que no van por ahí los tiros en este caso. Muchas gracias. José Javier por terminar hay una pregunta desde el público que dice lo siguiente de Ani Castillo en el caso de pacientes con la enfermedad de Gosset el miroema múltiple que puede presentarse podría correlacionarse a una forma de mutación somática clonal? Eso queda un poco lejano de mi campo entiendo que es una mutación somática pero no a nivel hematopoyético si he entendido bien la pregunta yo creo que efectivamente en el concepto de mutagenesis somática de expansión clonal a nivel hematopoyético tiene ramificaciones a múltiples niveles porque las células hematopoyéticas y las células inmunas juegan un papel en múltiples enfermedades pero también a nivel de tejidos locales este tipo de mutagenesis somática puede jugar un papel desconozco si en el caso concreto esta enfermedad no es mi campo pero yo creo que van por ahí un poco las ideas perfecto perfecto muchísimas gracias José Gair gracias a la ponencia de Ángel Carracedo Ángel como siempre he disfrutado muchísimo y una vez más he aprendido muchísimo de todo lo que tú hablas que siempre es una oportunidad espectacular es magnífica escucharte y además has tomado un tema que es complicado porque el tema del GWAS y cómo de alguna forma se pueden sacar conclusiones como tú comentabas muy bien hay dos puntos importantes necesita grandes poblaciones y luego al final la asociación con determinados trazos clínicos es un tema estadístico es un tema de probabilidad en ese contexto vaya por delante que varias de las preguntas que nos llegan son felicitaciones que directamente te transmito como no podía ser menos también te digo directamente que hay también comentan que es sobre las posibilidades de respaldo y trabajo conjunto contigo que habla y pregunta desde la audiencia Anny Castillo y sistema abierta las posibilidades de respaldo que sepas que no solamente es que te feliciten sino que además quieren trabajar contigo es fantástico y si me permites por ir a preguntas concretas vamos a ver en el tema del COVID que es apasionante evidentemente lo que estamos viendo es desde personas que conviven con entornos de una carga viral alta que de alguna forma no voy a decir que pueden de alguna forma ser transmisores o vehículos pero no acaban desarrollando enfermedad con lo cual entiendo que el punto de interacción entre lo que es el virus y esta puerta de entrada fundamentalmente a través del receptor de la ECA2 podría tener polimorfismos que podrían hacer que no todas las personas con un entorno de carga viral padecida internalizaran igual el virus y junto a esta molécula las otras que se han ido relacionadas como el TMPRSS2 y entiendo que ahí también se ha incluido en los estudios de UAS este punto de contagio porque luego tú también has desarrollado un punto tremendamente importante que es el nivel de severidad de la enfermedad donde se ha hablado de un gen que codifica para la ABCT4 que me parece súper interesante y del cual evidentemente hay una larga trayectoria pero empezando por la parte de riesgo de contagio de personas que lo vivimos todos los días en el hospital personas que conviven con garras viales altas en zonas de COVID y donde unas sí y otras no ¿cómo tú ves si hay del estudio de UAS que te he presentado hay algo que puede ser en relación con lo que aparentemente fisiopatológicamente es la puerta de entrada en estas moléculas? Pues muchas gracias Jesús y también gracias a todos porque parece que bueno que se vengan a trabajar aquí los que quieran y colaborar desde luego ya sabes tú también que para nosotros siempre es muy importante tener las puertas abiertas y cuanta más gente interaccione para mí siempre es una alegría es una de modo que absolutamente abierto que me escriban o que me llamen los que quieran que siempre es un placer sobre todo discutir y compartir ideas decirte que los estudios de UAS normalmente hace falta un N muy grande cuando el fenotipo es complejo cuando está muy definido a veces el N es muy pequeño justo cuando estabas hablando estaba recordaba un estudio que se publicó en Nature de Andeilly que es la toxicidad muscular inducida por simastatina que no sé muy bien qué es pero que este encontraron un biomarcador que la explicaba toda solo con 40 pacientes todos tenían un HLA determinado y entonces y ninguno no lo tenía y entonces a veces un número muy bajo nosotros hicimos por ejemplo uno también publicado en Nature de radiotoxicidad de cáncer de próstata solo con 400 pacientes y ya había un hit clarísimo quiero decir que claro esquizofrenia es muy difícil de definir severidad es algo que cuesta un poco es mejor esquizofrenia si se te funde el hígado por simastatina o por lo que te den es muchísimo más claro entonces el N va a depender siempre un poquito de eso importa mucho la definición del fenotipo importa mucho lógicamente la penetrancia o el riesgo relativo y la complejidad en el en el en el estudio de G-WAS no se ha encontrado nada de receptores en ECA se mida todo de todo el genoma pero sabes qué pasa que normalmente una de las ventajas ya lo primero que hizo todo el mundo fue con genes candidatos que es otra aproximación mirar ECA2 y mirar un montón de cosas mi experiencia es que cuando somos tan limitados en entender la etiopatogena de los procesos que normalmente los estudios de genes candidatos fallan lo que hay detrás es algo que ni siquiera tenemos ni idea esto es lo que pasa por eso los estudios de G-WAS tienen la ventaja de que son agnósticos en el sentido de que tú interrogas todo el genoma y si te sale ECA2 ACE o cualquier cosa lo ves y si no es que no lo ves que no significa que no lo vaya pueden ser mutaciones raras o cosas raras yo también creo que todavía tenemos que entender mucho la interacción como siempre aquí entre no solo es virus y carga viral esto todavía falta por hacer en nuestro consorcio creo que más o menos en un 15% de los pacientes coincidimos con otro consorcio que tendrán que tiene analizada la secuencia de los virus esto va a ser también interesante no estoy seguro si tiene determinada también carga viral pero solamente integrando cosas como en todo llegaremos a entender procesos es lo que me parece Ángel tú comentabas dos genes que codifican a dos proteínas importantes porque de alguna forma desde el punto de vista de entendimiento del proceso pues tiene una lógica uno es DPP9 que se ha relacionado con el cargador pulmario intersticial con lo cual de alguna forma sí que conduce de alguna manera a una situación posiblemente de más riesgo ante cualquier germen y es curioso porque efectivamente en el IWAS sale significativo y el otro es otro gen relacionado con enfermedades autoinmunes que es el TIC2 el TIC2 que son como dos extremos o dos elementos que tienen el sentido cuando uno plantea un IWAS que evidentemente sale en aquello que es estadísticamente significativo te hago una pregunta muy básica desde la perspectiva de la inferente estadística clásica hasta qué punto son elementos que además de ser significativos son independientes es decir que no necesitan que coparticipen uno y otro sino que uno solo por sí tiene un peso capaz de arrastrar a que se genere o haya un riesgo o haya una severidad mayor en este caso en el COVID son preguntas muy interesantes Jesús muy interesantes mira bueno yo primero una cosa que decías antes ojalá que se confirme a veces de cuatro porque es muy de nuestro estudio y sería muy chulo DPP9 me parece que tiene que ver también con algo con la eucemia linfocítica crónica se me estaba se me estaba ocurriendo de repente hacer una cosa que siempre hay que siempre queremos hacer que es riesgo poligénico compartido a enfermedades esto es muy importante cuando también es importante que toda la gente entienda que cuando hacemos una asociación en un GWAS encontramos un SNIP asociamos a un SNIP un SNIP significa una región de ligamiento donde puede haber uno o varios genes no significa que ese sea el gen causal normalmente por algún motivo que yo creo que todavía no lo han entendido bien los top journals te piden simplemente un valor estadístico altísimo pero no te piden evidencia a nivel de gen cuando sería mucho más interesante la evidencia a nivel de gen y desde luego el análisis de interacción en PATHUIS gen-gen que es una cosa que siempre hay que darlo como se debe dar como valor añadido finalmente tiene una obsesión con decir esto que me corte en la cabeza si no es verdad y por lo tanto pongo un T después de Bonferroni estratosférico vale esto está bien pero mucho más interesante sería es significativo a nivel de gen aunque no me salga a lo mejor un SNIP concreto cómo es la interacción gen-gen en PATHUIS potencia el efecto cómo lo explica yo creo que estos estudios tienen generalmente más importancia y hay que hacerlos pues a posteriori o paralelamente porque yo es lo que siempre hay que hacer normalmente tenemos poquitos datos ambientales en otras enfermedades complejas para salvo a lo mejor cáncer de mama o alguno para ver gen-gen ambiente pero siempre hay que hacer la interacción completa y lo que cuentas tiene mucho sentido y por tanto Ángel y voy a empezar porque nos quedan solamente dos minutos la confirmación de lo que se lee en UAS requiere otro estudio que valide que de alguna forma esa conexión que se ha encontrado pues se traduce o podríamos incluso pensar en que pudiera ser útil desde la perspectiva clínica Sí desde la perspectiva clínica siempre tienen un valor per se en la predicción de riesgo pero se comentaba antes lo único en este momento trasladable en enfermedad común en predicción de riesgo es prácticamente solo cáncer de mama donde ligado a campañas a temas de screening porque en otras cosas todavía no conocemos bien la relación gen-ambiente y donde en algunos casos como Alzheimer sería muy ilógico a veces sembrar simplemente no sería oportuno no sería sembrar inquietud cuando no conocemos todo pero la verdad que hay muchísimo todavía que trabajar en lo que es la traslación y siempre lo que tú dices un SNIP no solamente es encontrar la asociación aunque lo publiques en Nature el paso siguiente es ¿este genérico es causal y cuál es la funcionalidad? Un SNIP es una asociación o una región que algo tiene que ver con seguridad mucho más interesante saber por qué y esto lo que es después estudio de la funcionalidad de ese gen que se presume involucrado es vital completamente voy a aprovechar lo que has dicho Ángel porque hoy en la operación con cáncer de mamá en New England hoy publica dos macroestudios sobre los genes de predisposición hereditaria que yo creo que son ya como de alguna forma definitivos en cuanto a cuáles son y como de alguna forma tenemos que plantear o de alguna forma dar todo el peso de evidencia que necesitábamos Miguel Ángel me he comido el quimbo por favor adelante Miguel Ángel nada muchas gracias muchas gracias a todos los ponentes muchas gracias Jesús creo que ha sido una estupenda mesa muchísimas gracias y ahora creo que Carmen y Marc Caulfield nos van a rematar brillantemente esta estupenda sesión gracias a todos los ponentes gracias a todos los ponentes se nos hagan un saludo en el saludo y nos hagan un saludo que hagan y nos hagan un saludo Gracias.